Pero yo no puedo, a ser sincero yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo bebo, los tragos me saben mejor Así Gracias por ver el video Botella tras botella, no tomando pa' olvidarme de ella De ella, de ella lo amasado en todas mis penas A mis compás bien hartos traigo ya Me dicen güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo, a ser sincero yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo bebo, los tragos me saben mejor Así me estaba pensando en llamarte yo, te miro por todas las paredes Pero ya no nos vemos, puede que lo olvidemos Los tragos y vuelvo a pensar en ti, ya perro no quiero olvidarte Sentimientos aquelos, los tragos no son buenos Y si me llamas contesto, aunque nunca va a pasar esto Ya mejor ni te molesto, porque siempre vuelvo a ponerlo Y ahora que ando tomando bebida, me siento triste y ya va a amanecer A veces borracho las penas y vidas, pero nunca te deje de querer Mi mal partido querida, todas mis pedras marcándose al ser Me cruces a la herida, como quisiera volver al ayer Sentimental yo me cumplo, siempre me acuerdo de ti Me agarra a la bebé, seguido y hasta te escribí un CD Yo ya hasta te escribí un CD Botella tras botella, voy a tomarme pa' olvidarme de ella De ella, de ella estoy hablando, como siempre en mis penas A mis compas bien hartos traigo ya Me dicen güey, ya la tienes que superar Pero yo no puedo Va a ser sincero, yo ni quiero Mejor yo recuerdo, me lo bebo Los tragos me saben mejor Así Hasta luego Ya ¡Gracias!